Gracias por continuar a esta hora de la mañana aquí contando la cosa como es y agradezco muchísimo a Wilson Paulino que haya aceptado esta invitación. Muy buenos días. Déjame contarte Wilson que yo tenía mucho tiempo, yo siempre veía lo que hacías, lo que grababas y tengo la impresión de que en el caso de Wilson es una persona con mucho carisma, con muchísimo carisma. Antes de entrar contigo yo quiero compartir un video en el que tú participaste. Wilson fue uno de varios jóvenes que dijeron ante las cámaras cómo le contaron a su papá un buen día, yo soy gay. Entonces vamos a ver ese video, es el número 7, para que conversemos con Wilson un poco de su experiencia en esta grabación y también de cómo es todo este ambiente muchas veces hostil contra personas que viven o piensan diferente. Bueno, en verdad yo no sabía del clóset, a mí me sacaron. Mi mamá como que estaba inspirada con la película de Narnia y ella entró al clóset y me buscó, ella me buscó, me arrastró. Yo le dije a mi papá, quiero que mi novio vaya a mi grabación. Entonces cuando él oye la palabra oh, yo le dije, todo el mundo sabía, al menos tú. Yo hice una reunión súper seria con mi mamá, le dije, mami tengo que hablar contigo después de que llegue del colegio y tú lleves del trabajo. Y nos sentamos en la cama y yo, mami, tengo algo muy importante que decirte, yo no quiero que tú me botes de la casa. Con los hipios, señor, y los mocos a fuerza. Primero yo no salí del clóset, el colegio me hizo ese favor, le llamó a mi casa y tiró el comunicado. Y tengo a mi mamá y mi papá esperándome en la sala. Digo, lo sabemos todo, habla. Señor, cuando usted tiene muchos secretos y le dice, lo sabemos todo, habla. Usted se queda callado porque usted no sabe quién fue lo que averiguaron, pero usted tira otra que no era. Más, nunca me dejaron hablar, se armó la de Troya, me iban a botar del colegio, fue bien feo. Yo estaba conociendo a una persona y nos mandábamos cartas, todo muy, muy sweet y muy romántico. Un día yo llego a la casa y mami está diciendo, ¿Quién es Fausto? Entonces yo hice una movida que yo no le sugiero a nadie que haga. Yo le di a mi mamá la magia de los dos lados. Le dije, ay, yo soy bisexual. Sí, comunidad bisexual, discúlpenme. Yo sumé una estadística a esa tasa de confusión. Yo soy Juan y hasta hace dos minutos yo estaba en mi clóset. Yo vengo de una familia muy religiosa, tuve un colegio muy religioso y básicamente el tabú y el prejuicio vivían tanto fuera de mí, en mi entorno, como dentro de mí. Yo senté a mi mamá y a mi papá, mi mamá me dijo, hazte como que yo no soy nada. Y yo senté a mi mamá y le dije, miren, yo soy gay. Y mi papá reaccionó realmente y mi mamá estaba de que, oh, ¿en serio? Porque ella no quería como involucrarse en que ella sabía antes de mi papá. Pero al final mi papá fue muy, más sorprendentemente, más tranquilo de lo que yo esperaba. Y me dijo, yo no, eso no es algo que yo quería para ti, pero si tú eres feliz, yo no tengo ningún problema. Vivimos en una isla, en verdad, súper pequeña, donde todo el mundo aquí se conoce. Si tú eres una persona bien, aquí te van a hacer tu coro. Si tú eres una persona hater y también de ese lado, te van a hacer tu hater. Aunque en verdad yo no he tenido tantos problemas con personas de la calle, simplemente que me confunde con un hombre. Entonces cuando yo voy a los restaurantes y entro al baño de las mujeres me dicen, oye, no es ahí, es allí. Y yo, ok, mi amor, están aquí, están vivas. Yo encuentro que ahora la aceptación ha sido mejor a comparación con cuando uno era pequeño. Porque de pequeño yo siempre, los mensajes que recibía era mucho odio. No era que la gente sabía que yo era gay, pero sí tenía un comportamiento amanerado, que si te definías como gay en ese momento, cuando en realidad eso no define tu sexualidad. Yo soy diseñador y a los diseñadores, es como que si tú eres diseñador, tú tienes licencia para hacer pájaro. O sea, tú puedes. Porque también hay como un estigma con la profesión. Fueran mucho más difícil si yo quizás fuera médico o si yo fuera ingeniero, porque está como ese concepto de que ingeniero pájaro no, no macho. Mi experiencia personal ha sido buena, pero yo no te puedo decir que es fácil, porque realmente yo he visto que se pasa mucho trabajo. Depende de cómo tú lo tomes. Quizás a ti no te importa, tú sentarte en un sitio, estás con tu novia y que dos señoras te estén mirando mal y hablando de ti. Pero a ti eso te puede afectar bastante. O quizás afecta a tu pareja y de alguna forma se está afectando a tu relación. En mi caso ha sido muy fácil y muy tranquilo y muy bonito. Es porque yo soy clase media y clase media alta. Y siento que la clase media alta en este país, siendo gay, le va muy bien. A ti no te sacan de los lugares, a ti te tratan bien en general. Desde que tú no tienes muchos recursos y tú no tienes para ir a un lugar privado muy bonito y tú te vas a un parque, a estar con tu pareja, porque es el único lugar que tú tienes para estar tranquilo. Siento que te puede pasar muchas cosas feas, que le han pasado mucho aquí en el país y es incómodo. Yo me defino por muchas otras cosas primero y después, si yo siento que es necesario, yo hablo de eso. Porque al final es mi sexualidad. A nadie más le tiene que importar esa vaina. O sea, nada más a mí y a mi pareja le debe importar eso. A la mujer straight, porque uno sea gay, uno no las quiere violar. Uno quiere amigos también, ¿entiendes? El ser homosexual no te quita que tú seas una persona humana con sentimientos y estándares. Y digan como que usted es la gente normal y nosotros, ese término de verdad hay que ya quitarlo de la gente. Como que la gente normal, ¿cuál es la gente normal? Porque no la rongo. Hay mucha sexualización alrededor de lo que es lesbianismo. Si, por ejemplo, yo tengo una discoteca con mi novia. Que no tengo. Si yo le dijera a un tipo, yo ando con mi novio. Señores, respeto, porque no quieren que el novio mío le meta un vaso en la cara. Si yo te digo, yo ando con mi novia. Ah, pero tráele, eso está bien, va con otro. Mi novia también te puede meter un vaso por la cara. Nosotros por dentro somos una cosa frágil, bonita, amorosa, simple. Y lo que sea que esté por fuera, que tú me veas a mí pajareando, que tú me veas a mí brincando, que tú me veas a mí agarrado de la mano con otro hombre. Eso sigue ahí adentro. Yo estoy ahí adentro, yo soy una persona sensible que te entiende, que te quiere. Una pareja como que homosexual no lleva el mismo respeto que una pareja heterosexual, y eso me molesta mucho. Una pareja es una pareja. Una relación es una relación. Primero, ponte un abrigo bonito. Como este. No, mentira. Reconozca su nivel de dependencia e independencia. Si la otra persona a quien tú se lo estás contando, simplemente por X o por Y, no se siente cómodo, no le cuadra, ya sea porque necesita tiempo, porque hay información nueva, lo que sea. Bueno, mira, ese es el proceso de esa persona. Tú no puedes imponerle que tiene que gustarle o no gustarle. Y dentro de ese nivel de dependencia e independencia que tú tengas, puedes tomar una decisión. Uno también necesita el apoyo de sus amistades. Uno tiene que saber primero que salir del clóset como con tus amigos, como a la persona que más te importa. Y si en ese momento, cuando tú lo hagas, esa persona no es receptiva con lo que tú te vas diciendo, simplemente sacarle los pies, que era un amigo tuyo, y más adelante vive gente. Además de que otras personas puedan herirte por actitudes y prejuicios que tengan, tú también puedes herir a otras personas de la forma que tú lo hagas. Entonces, ten mucho cuidado como tú lo haces si tú te sientes que quieres salir del clóset en este momento. Si tú estás seguro de lo que tú eres, tú puedes decirlo, pero si hay algo que realmente te empuja, tú dices, bueno, es del momento, hazlo. Pero siempre teniendo en cuenta que la seguridad tiene que estar en el medio. Si tú quieres ver a tu familia, que tú no vas a dejar de ser tú, que tú no vas a dejar de estudiar, que tú no vas a dejar de tirar para adelante, que tú no vas a dejar de ser la persona que yo tiene la vida entera criando, demuéstraselo. O sea, tú le dices, yo soy esto, y tu vida sigue igual, y en algún momento se van a dar cuenta que nada cambió, que ese siempre ha sido tú. Si tú no te sientes mal de lo que tú eres, ya tú tienes la mitad de la batalla ganada. Si tú tienes miedo de salir del clóset, recuérdate algo. Tú sabes que por dentro tú eres mucho más que un gay o que un lesbiano. Por dentro, tú lo sabes, o sea, eso a ti no te define, tú eres un ser humano. Entonces, proyectales a la gente y déjales saber que tú eres más que eso. En el fondo, de verdad, entiéndanlo, los papás de uno no quieren trátate mal, no quieren odiarte, no quieren hacerte cambiar. No. Ellos lo que tienen es miedo de que a ti te vayan a ir mal, de que a ti te vayan a querer cambiar, de que a ti te vayan a tratar mal. Ellos no quieren que tú vayas a la cárcel, porque tú sabes que ellos no quieren que a ti te maten, porque tú sabes que ellos lo que quieren es que tú seas feliz. Entonces, ellos entienden que la única forma de que tú seas feliz en esta sociedad es siendo heterosexual. Por eso ellos te quieren cambiar. Si tú le das todas las razones correctas por las que tú estás bien y tú vas a seguir estando bien, pues yo voy a estar tranquilo. Bueno, ahí estaba mirando a Wilson. Buenos días. Buenos días. Wilson es nuestro invitado. Yo decía que tienes una manera muy clara de transmitir tus ideas, de que la gente, como apelando a la racionalidad. O sea, sería difícil para una persona no entender la lógica de tu razonamiento. Lo intento, lo intento. Lo intentas. Sí. Tú tienes un canal, pero que lo has abandonado. Aquí están diciendo, en el chat, dice alguien, oye, Wilson, si nos votaste, si nos dejaste. Desde febrero, yo creo que no publico nada en el canal. Desde febrero, yo estuve mirando, febrero 18 creo que fue. Wow. Sí, yo lo tengo. Febrero, no, febrero 12. Me vas a recordar esa fecha. Sí, de febrero 12, sí. Sí, de febrero, sí, sí. Bueno, tú eres publicista. Sí, yo soy publicista. Pero tú, cuando hablas, pareces un poco psicólogo también. Ah, gracias, gracias. Quiero decirte, desde el canal lo he abandonado para también decirle a la gente que está viendo, no es porque quiero, es por trabajo, es porque eso es más un hobby que un trabajo. Entonces, necesito trabajar para construir. Tú comenzaste tu canal en un momento en el que en República Dominicana quizás poca gente lo estaba haciendo. Sí, era. Y tienes una comunidad importante, tienes más de 30 mil seguidores, personas que están inscritas. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo nació en ti la idea de compartir sobre todo aspectos que tienen que ver con la vida? Yo recuerdo cuando presentaste tu pareja. Sí, sí. Por ejemplo, y con toda, rompiste y fuiste con toda normalidad. No es que iba a ser una cosa así. No, miren, señores, he aquí. Sí, sí, exacto. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, así como tú dices que yo presenté a mi pareja muy casualmente, así mismo fue que yo empecé el canal. Fue una cuestión de los amigos míos insistiéndome que los relajos que estábamos haciendo en el trabajo, en la cocina, que lo hiciéramos, que grábalo, ponte a grábalo. Y yo así me invito a empezar a grabar. Y grabé y empecé con temas muy casuales, muy comunes. Me recuerdo yo que uno de los primeros videos fue de las pasas que le echan a los pastelitos en la carne, que a mí me molestaba, eran tonterías como esas, eran trivialidades. Y me di cuenta de que la plataforma en sí, tú puedes aprovechar que tú tienes un poder sobre la gente. Existe ese poder. Y yo dije, ¿por qué no hablar de temas muchísimo más serios? Entonces, ¿por qué no tratar un poco temas más que son cotidianos para mí, pero profundos para los demás? Y empecé a involucrar a mi pareja y esos temas. Ahí te vimos en este video que acabamos de compartir. Cuéntanos un poco la historia de esa iniciativa, que sabemos que fue una iniciativa sobre todo impulsada por jóvenes. Sí. Para decirle y contarles, en este país que tiene tantos prejuicios a veces, y vemos autoridades, senadores, diputados, que le dicen de todo. Recuerda a la diputada que le dice, señores, pero el problema aquí es ser ladrón, es ser gay. Sí. Le decía una diputada en la Cámara de Diputados. Pero, ¿cómo fue la experiencia? Y sobre todo para poder compartirlo. Bueno, primero que nada quiero reconocer a Doctate, que es el canal que fue quien hizo el video, quien hizo posible el video. Y sobre todo a la directora de Doctate, que con todo lo que nosotros grabamos ese día, porque éramos como ocho personas, que hablamos hasta donde tú no te imaginas, hablamos muchísimo. Y ella pudo resumir en ocho minutos o menos un video que para mí es excepcional, que transmite realmente lo que todos queríamos decir y lo logró. Y esa iniciativa, bueno, ella la toma partiendo de su orientación sexual, partiendo de que quiere igual comunicar un mensaje que llegue. Antes de que se me olvide, quiero mencionar, tú dices que la senadora dijo que lo malo es ser ladrón. La diputada. La diputada, ladrón y homosexual. ¿Me recuerda un comentario? No, ella dijo ser ladrón, no homosexual. Ah, perfecto. Fue respondiéndole alguien que dijo, porque ella fue la que ha sido, Jacqueline Montero, que fue trabajadora sexual y se reconoce como tal y que llegó al congreso. Entonces ella, alguien dijo que las trabajadoras sexuales, los gays, digo las cosas que resultan graciosas, ¿no? Y ella dijo, pero señora, si aquí en el congreso hay muchos gays. Eso no es lo malo. Aquí hay muchos y el problema de aquí es ser ladrón porque por ser ladrón usted se iba a preso. Claro, y te quería decir que eso me recuerda un comentario, que me hicieron un trabajo, lo hicieron al lado de mí, no fue a mí directamente, pero fue, yo prefiero un hijo, que un hijo me salga ladrón a que me salga gay con la palabra. Sí, y yo me quedé como que, wow. Y yo le dije, wow, ¿en serio? No, y además, tomando cuenta que eso no es delito. Él sabía y fue como que se dio cuenta de lo que dijo y se bajó un poquito, pero la gente lo toma como eso, como que es lo peor del mundo cuando no. ¿Cómo lidiar con el prejuicio, el prejuicio social, digamos, esa hostilidad que a veces encuentra, a veces también sustentado mucho en la desinformación? Sí. Porque de estos temas poco se habla. Sí, entiendo que la forma más fácil y mejor de combatir es con la normalidad. Es tan simple como tú hablar del tema, es tan simple como tú recordarle a la gente quién tú eres y quién tú no eres, porque eso es, cuando la gente dice yo soy gay, la gente lo ata a muchas cosas, que en sus prejuicios también entienden que son malos, pero algunas no. Entonces, es simplemente eso, recordarlo. El yo soy gay siempre lo atan con promiscuidad, con sida, con todos esos prejuicios que son incluso antiguos, porque todos sabemos que cualquiera puede ser promiscuida. Que no es así. Que cualquiera puede ser promiscuida. Con violación incluso piensan que es... Que cualquiera puede violar, exactamente. Exacto, pero el mayor número de violadores en nuestro país son ciudadanos heterosexuales, que están casados con una mujer en su casa y cometen el incesto. Exactamente. Que se venden como, sí, y violan un niño o una niña. Exacto, y entiendo que eso es normalizar y recordar que el que trabaja en el banco, que te atiende todos los días, el que te lleva a tu casa, el que te lleva a tu casa del colmado, el botellón de agua, tal vez se le sigue ahí también y tú no lo sabes, todo el mundo, o sea, sin saberlo y sin darse cuenta, y entiendo que esa es la mejor forma, normalizando, comunicando, hablando y dejándole saber a la gente quién tú eres y qué le da. Y sobre todo, tratando al otro desde una perspectiva de respeto, como persona, tú dijiste, somos algo más que lo que hacemos, o sea, somos seres humanos. Exacto, exacto, entiendo que el respeto es fundamental y no es solamente de mí como homosexual hacia ti, es de ambas partes, porque si yo no, en ningún momento te falta el respeto, ¿por qué tiene que haber una falta de respeto de tu parte? Y la gente, mucha gente me dice, Wilson, tú me caes bien porque tú no eres una loca, que no sé si tú sabes lo que es una loca en el ambiente gay, que es un gay que es muy afeminado, que es muy... Y que es bulloso. Y que es bulloso, esa es la palabra perfecta, que es bulloso, y eso tiene consigo dos cosas, una es que si es muy afeminado, quiere decir que tiene características femeninas, eso demuestra la persona que te está diciendo, tú me caes bien porque tú no eres afeminado, que tiene una misoginia internalizada, como que las mujeres, está bien que las mujeres sean mujeres, ok, pero un hombre no puede ser como una mujer, porque es un hombre más que una mujer. Entonces un hombre que se parte, o que es afeminado, está mal, esa es la primera. Y la segunda es el que si tú no te partes tú estás bien, no es que yo me parto o no me parta, es la bulla, como tú dices. Una gente bullosa es la que molesta, si tú te piensas, ¿qué te molesta más a ti? Un gay que haga mucha bulla, o una mujer que haga mucha bulla, o un hombre que haga mucha bulla heterosexual, es lo mismo, te molesta la persona que quiere resaltar. Sí, que se pone, quizás a veces también sustentado en el rechazo. Exactamente, es una forma, exacto, un mecanismo de defensa. Es una forma de defensa, de decir, oye, ven y hacer ese bullito. Mírame, atiéndeme, claro, porque nadie me quiere poner atención, porque además es más bulla a veces me pone atención, es un círculo. ¿Tú perteneces a alguna asociación, organización, porque aquí las hay? No, sí, sí, no pertenece a ninguna, las hay, y quiero mencionarte a Yura, por ejemplo, que es una, que me encanta en el trabajo que está haciendo Yura, que ellos, por ejemplo, estaban hace poco dando una charla en la Policía Nacional acerca de sexualidad 101, que es como lo básico, que es ser heterosexual, homosexual, bisexual. Creo que la policía, si se descubren, no te dejan ser policía, según lo que tengo entendido. Correcto, según lo que he escuchado también, hay rechazo. Es una norma que, en la Guardia. Exacto, eso se comenta, no sé si legalmente existe algo que sustente, pero sí he escuchado comentarios incluso de general, de jefe de la Policía. Entonces, ¿se puede hablar de eso? O sea, que fueron y dieron una charla. Fue una charla en un pequeño grupo de personas, como una prueba, personas que trabajan en oficinas de la policía, y ellos están tratando de ver cómo expandirlo a que se entienda más. Y de verdad, entiendo que es algo increíblemente útil, porque en esas charlas las personas se dan cuenta de que su orientación sexual, o tal vez sus intenciones sexuales, no sé qué otra palabra utilizar, son diferentes y ellos no lo sabían. Que te digan, por ejemplo, tú puedes estar enamorado de una mujer, pero no querer tener sexo con una mujer nunca. Tú puedes ser asexual. Por ejemplo, la gente dice, espérate, eso existe, y se dan cuenta ellos mismos de que tal vez son asexuales en un momento. Y eso me encanta, la orientación libre. El problema fundamental es que hablar de la sexualidad para mucha gente es un tabú, en todas sus formas. Por eso estamos encontrando los acosos, el silencio, los abusos, las manifestaciones a veces raras, que incluso contravienen la ley, que es cuando se comete el delito, que vemos en nuestra sociedad. Aquí hubo un estudio que hizo Tahira Vargas, que la voy a traer un día. Tahira Vargas hizo un estudio sobre las prácticas sexuales con Tahira es antropóloga, con las trabajadoras sexuales ahí en la bolita del mundo, como dicen, en el centro de los héroes. Hay que ver la barbaridad. ¿Están sexuales, pregunto? No, no, heterosexuales, sí, de todo, pero heterosexuales. O sea, familias de clase alta, aquí o media, que iban, buscaban dos mujeres, la llevaban a sus casas. O sea, una serie de situaciones que se producen que Tahira documentó. Y nunca se comentan, y nunca se habla de eso. Y sobre todo se cuestiona mucho al otro. Bueno, me gustaría saber para ti, cuando ves en los medios de comunicación, cuando ves que se habla de esto, cuando hablan los obispos, o cuando hablan los curas, ¿cuál es, digamos, el momento en el que tú has sentido un rechazo manifiesto que te parece más injusto? Cuando vienen, sobre todo, y no me encantaría meterme en ese tema, pero tengo que hacerlo de la iglesia, de los jefes de la iglesia, de los líderes de la iglesia, que, como hablaba de poder que tengo yo, por ejemplo, en las redes sociales o con mis videos, así ellos tienen poder sobre las localidades. Y una opinión que ellos profesen, se hace eco y se repite. Y algo tan simple como decir que los homocesores están mal en la vida y punto, no permite espacio a charla a las personas que tal vez no conocen mucho el tema, y lo único que escucharon fue, no son buenos, pues ya no hay que abrirle nunca el paso. Puede conculcar derechos. Claro. Y me parece que habría que medir un poco eso, pero, ¿qué puedo hacer yo? Dinos, no, mandarle este mensaje, dinos cuándo vas a volver a tu canal, no te sientas presionado porque lo están preguntando, o lo dejamos así y cualquier día de estos reciben la notificación. Este año. Este año. Este año. Este año él vuelve porque está trabajando. Gracias, Wilson, por estar aquí esta mañana. Gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias, Wilson Paulino. Lo pueden buscar a sí mismo en las redes sociales, como Wilson Paulino, ahí está él, muy activo a su tiempo y se pondrá en eso próximamente. Gracias. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos hablamos de Bahía de las Águilas. Yo he cogido esa imagen que está en pantalla, no por Bahía exactamente, aunque es una playa que es bellísima. Cada día esa foto tiene un mensaje que dar. Hoy es el Día Internacional de la Sonrisa. Entonces, el símbolo de la sonrisa, sonríale a alguien que no tenga un truño en la cara. Eso es lo que nos está invitando, sobre todo, como hacer más ligera la vida de los demás. Hacemos el cambio y regresamos. ¡Suscríbete al canal!